ya estuvimos revisando las pruebas y se le echamos una mirada y hay de todo hay pruebas que están buenas hay unas que están más o menos hay unas que están bastante deficientes así que ahí el profesor Almonacid dijo que iba a tratar de ser justo con todo bueno chicos estamos llegando al final de las tutorías de la elaboración del ensayo y es importante que en esta última clase podamos terminar de definir bien el problema de investigación porque según lo que conversamos en las últimas clases muy pocos tienen definido cuándo van a entregar las notas de las pruebas pregunta Philip bueno debería estar en dos semanas aproximadamente que es el plazo que da Cibeduc para que uno corrija las pruebas así que más o menos en dos semanas deberían estar las notas y aproximadamente a ver en dos semanas el veinticuatro creo que es la entrega de este trabajo de según el a ver no recuerdo dónde está pero según el cronograma de trabajo creo que el veinticuatro deberían entregar este ensayo este ensayo es importante porque es el treinta por ciento de la de la nota final del curso y si consideramos que las pruebas no están tan buenas puede ser su tabla de salvación para tener mejores notas no sé si antes de comenzar tienen alguna duda hoy día vamos a ver las normas bibliográficas las normas de referencia la norma APA para el ensayo pero como es algo bastante sencillo en realidad yo les voy a mostrar una diapos que después voy a subir a Cibeduc y quiero que nos centremos básicamente en dos cosas en que ya me digan definitivamente cuál va a ser el el problema de el problema de investigación que van a trabajar situándolo ya en un espacio y un tiempo definido y lo más importante que me puedan decir sus preguntas las preguntas que tienen en torno a esto porque recuerden que el ensayo bibliográfico un ensayo siempre es un texto argumentativo por lo tanto no puede ser que ustedes vayan a hacer el ensayo y sea solamente una recopilación de información sino que tiene que ser una argumentación en torno a preguntas en donde se incluyen a diversos autores a ver voy a compartir pantalla con ustedes esto se los voy a mostrar así nomás rápidamente elaboración de ensayo bibliográfico vamos a ver referencia de normas bibliográficas la referencia en el texto va a ser la norma APA que cuando ustedes hacen una referencia ponen el autor entre paréntesis el año y la página si es que lleva página sino solamente el autor y el año cuando se pone una idea general del texto se pone solamente el autor y el año y si van a poner ya una cita textual se pone la página o una cita textual o muy específica bueno aquí entonces yo les puse algunas referencias de libros que pueden haber ocupado para su para su ensayo referencia de libro impreso que yo creo que es lo menos que van a tener casi todos los libros que van a revisar ustedes son libros en línea los libros con editor que muchas veces hay que referenciarlos de otra manera capítulo de un libro con editor algunos ejemplos más ejemplos sobre el libro con editor cómo citar una tesis o monografía cómo citar revistas es importante que ahí pongan el DOI o el URL del 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 recurso que van a citar esto es súper importante yo creo para ustedes yo seleccioné aquí la norma para lo más importante es la referencia de páginas web porque como estamos viendo problemas de América Latina actual muchas veces son nosotros vamos a citar prensa digital o derechamente páginas web entonces aquí tenemos páginas web con contenido estático páginas web con actualizaciones frecuentes en realidad ustedes aquí pueden optar por la yo creo que podrían optar por la por esta segunda opción porque aquí aparecen varias opciones sería páginas web con actualizaciones frecuentes en donde ustedes siempre hacen una referencia a recuperado el día mes año tanto de y poner la dirección porque es para es para páginas web que muchas veces cambian con el tiempo y eso es lo más común de que las páginas web vayan actualizándose frecuentemente entonces es importante que incluyan esta frase de recuperado el día tanto del mes tanto del año tanto y luego pongan la url de la página web y también es importante que ustedes como van a citar puede que citen alguna organización o cifras o informes de una organización es importante que la primera cita de referencia sea por ejemplo organización de las naciones unidas para la educación la ciencia y la cultura después el título del artículo consultaron o del informe que consultaron y después la referencia de la url la primera cita en el texto organización de las naciones unidas para la educación la ciencia y la cultura unesco 2018 y la cita en el texto se ponga solamente la sigla de la institución unesco 2018 yo creo que esas son como las citas más frecuentes que pueden utilizar no sé si tienen alguna a ver la prof la María pregunta si la puedo admitir en la sala a ver no me aparece para admitir ah no aquí sí me aparece ya ya en realidad creo que se me quedó pegado el computador ahí está citar un periódico también súper importante periódico impreso periódico en línea y para más consultas si tienen necesidad de ver cómo citar una tabla un gráfico o diversas opciones de la norma APA revisen normas APA.org slash referencias slash ejemplos no me quiero extender mucho en esto porque más que nada para que tengan ustedes un respaldo al momento de escribir si tienen alguna duda sobre formato que puedan revisar ahí pero ahora lo que me quiero centrar hoy día es básicamente en en revisar cómo van sus ensayos porque según mi percepción no estaba muy estaban un poco débiles todavía entonces la gracia es que hoy día salgan ya listos para escribir el ensayo además que ahora le pueden dedicar más tiempo yo entiendo que por la prueba no le podían dedicar mucho tiempo al ensayo lo habían dejado de lado pero ahora que ya tienen todo este tiempo van a tener estas dos semanas para poder ya dedicarse bien a escribir el ensayo y aprovechar de sacarse una buena nota ya entonces esto se los voy a subir a la al Cibeduc para que para que puedan revisarlo con más calma ya entonces ahora les voy a dejar la palabra a usted a ver si hay algún voluntario que quiera que revisemos básicamente cómo va con su ensayo o si no les voy preguntando uno a uno alguien que quiera empezar actualizándome sobre su ensayo que pueda situar su problema el lugar el marco temporal y que pueda decirme preguntas de investigación o que podamos en este momento crear alguna pregunta que les sirva para el ensayo ¿hay alguien que quiera comentar o les pregunto según el orden que me aparece aquí en la pantalla les pregunto nomás entonces a ver Jorge Jorge Mancilla ¿cómo va? hola estaba pensando en hacerlo desde Honduras las medidas neoliberales en Honduras desigualdad y toda la pobreza que hay pese a que un país con hartas medidas neoliberales no tiene ese mismo crecimiento económico que tuvo por ejemplo países como Chile en los 90 eso no está en ese país está interesando la corrupción y otras cosas además todo el vínculo que tiene con Estados Unidos un país centroamericano sí es súper interesante Honduras como país justamente la clase que viene de vuelta de la pausa electiva va a ser una clase sobre Centroamérica aunque no va a estar centrada justamente en economía pero sí en aspectos migratorios en aspectos políticos pero súper interesante pero ahí todavía no tiene formulada bien la pregunta el problema tendrías que centrarte por ejemplo en un concepto y a ese concepto agregarle las otras variables aquí me refiero por ejemplo si quieres trabajar sobre el crecimiento económico en Honduras bajo las medidas neoliberales al abordar el crecimiento económico tendrías que incluir toda la complejidad del tema por la corrupción no sé el bajo crecimiento económico la no sé puede ser que el gobierno sea sea ineficiente o no sé la el problema con las commodities pero tienes que tratar de de rotular tu tu investigación de ponerle un nombre y tienes definido los años en que lo vas a hacer desde 1990 hasta 2010 pero ¿tienes fuentes para eso? estaba viendo en claxo algunas cosas interesantes más que nada eso bien está súper interesante el tema y lo bueno es que es un tema que da para para complejizarlo lo importante es que el ensayo sea complejo entonces por eso te digo que que rotula tu ensayo con con uno de los conceptos pero al abordar el concepto tú desarrollas toda la complejidad entonces si es crecimiento económico crecimiento económico está necesariamente vinculado con política con corrupción con un aspecto eh con otro aspecto económico con con desigualdad con o crecimiento económico y desigualdad puede ser tu título en Honduras bajo el régimen neoliberal entre paréntesis 1990 2010 y ahí ya tendría eh el título de de tu ensayo por ejemplo ¿Ya Jorge alguna pregunta más? eh no o sea creo que no tengo que hacer la pega ya Leonardo ¿Cómo vas con tu ensayo? eh bien profesora creo que ya tengo más o menos una o unas preguntas como de investigación como para guiar la monografía sería como cuál es el peligro que representa Sendero Luminoso en la actualidad y si este peligro es realmente una guerra desatada como la que provocaron entre el 86 y el 92 eso esas serían las dos principales y se podría agregar una que otra relacionada con el narcotráfico ahora en lo que sí tengo problemas es como para definir el problema de investigación no entendí nunca logré entender bien cómo se formula el problema de investigación mi problema acá sería el narcotráfico la violencia política una mezcla de los dos cómo cómo tendría que hacerlo eso no tengo claro sí es que ahí hay que ser estratégico en realidad tú tienes que no es que si eliges un una un concepto para tu problema vayas a desechar los otros sino que tienes que elegir un concepto que incluya a los otros por ejemplo tendría que ser algo así como narcoterrorismo andino tendría que inventar uno pero no necesariamente por ejemplo tú mismo dijiste violencia política la violencia política o la o puede puede abarcar por ejemplo el narcotráfico o puede ser explicada por el narcotráfico por el terrorismo o el terrorismo puede ser como una una vía de expresión de la violencia política entonces ocupar un concepto que abarque todo no sé si te acomoda ponerle violencia política claro tendría tendría que meditarlo un poco pero yo creo que va a tener que ser un narcoterrorismo o violencia política sí porque inventar conceptos no es muy aconsejable por eso te digo mejor utilizar un concepto que ya están y complejizar al momento de ya desarrollar el ensayo lo que lo que lo que lo que he visto en los papers que he revisado es que se habla mucho de narcoterrorismo que ese sería como el concepto para definir pero si queremos revisar si este movimiento virrillero todavía es como una un peligro político para el estado tendría que también incluir violencia política en ese sentido los atentados que hacen que ahora son más desporádicos igual tienen un un una regambre política de fondo por ejemplo este último que hicieron ahora creo que se lo hicieron a la a un representante la que es que Fujimori y eso tiene una base política más allá de que sea un atentado y que muera gente entonces yo creo que voy voy a tener que meditar el concepto para el problema de investigación pero es uno de esos dos sin duda alguna sí y justamente también en las preguntas que tienes tienes que tratar de incluir alguna pregunta relativa a ¿cómo se llama? al cambio por ejemplo porque tú estás siguiendo como la trayectoria que ha tenido Sendero Luminoso y y viendo si sigue siendo un peligro si no pero siempre es bueno en historia como este es un ensayo interdisciplinario o sea ustedes van a incluir cosas de sociología de de economía de otras de ¿cómo se llama? de 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 ciencia política pero recuerden que que es un ensayo bibliográfico histórico de historia del tiempo presente entonces siempre es importante que incluyan una pregunta que diga relación con el tiempo por ejemplo si están viendo la trayectoria de Sendero Luminoso una pregunta que hable sobre si el movimiento ha tenido una continuidad o sea ideológica a lo largo del tiempo por ejemplo si ha habido ruptura y también relacionarlo siempre con el contexto internacional y con el contexto que estamos viendo en el curso al final tienen que relacionarlo con la materia que hemos visto en las clases del jueves con este contexto neoliberal como las medidas neoliberales han cambiado todo entonces quería una parte de las preguntas agregar una que sirva como para contextualizar históricamente el problema ¿cuántas preguntas pueden ser? todas las que quieran pero yo creo que no tantas porque el ensayo tampoco es tan largo no es largo entonces no la vamos a poder contestar todas entonces tendría que ser dos o tres máximos sí yo creo que como dos o tres porque ustedes en el ensayo pueden estructurar y hacer distintos apartados con las preguntas yo siempre soy bien cuadrada cuando escribo pero ser cuadrada o ordenada para escribir igual ayuda harto entonces hacen un párrafo introductorio señalan las preguntas del ensayo y después pueden desarrollar distintos apartados subtítulos con cada una de las respuestas a eso esas preguntas y ahí después van van los van como articulando los distintos artículos y distintas fuentes que encontraron para responder eso pero sí Leonardo es bastante bien solamente era ese detalle de agregar preguntas históricas para que le den porque están súper bien tus preguntas de análisis pero además hay que agregarle ese matiz histórico para que no se pierda que al final estamos haciendo un ensayo de historia del tiempo presente no de ciencia política ni de otras cosas ¿más preguntas? ¿eso, profe? ¿sería? ya super ya Paloma ¿cómo vas con tu ensayo? hola profe hola bueno tengo como algunas preguntas pensadas pero no estoy segura si están bien ahora me siento muy insegura pero bueno las preguntas que tenía son ¿cómo afecta el color de la piel a la percepción acerca de los migrantes en América Latina? ¿cuáles son las labores a las que se suele relegar la población afro-latina en el ámbito del trabajo en América Latina especialmente en Brasil? y ¿existen otras poblaciones que sufren discriminación laboral de igual forma que la población afro-latina? no estoy segura si está bien si le soy sincera no están súper bien las preguntas pero como le decía a Leonardo siempre hay que tratar de ponerlo en hacer la pregunta una pregunta comodín que les sirva para incluirlo dentro de de un contexto histórico por eso ya al final ¿profe podrían ser cuatro preguntas entonces? sí pues una pregunta que sea para incluir si al final las preguntas son básicamente para que ustedes y después el lector pueda tener una una estructura del del ensayo yo voy a tener que leer su ensayo entonces voy a tener que fijarme justamente en eso si hay una estructura en el ensayo si hay una coherencia en en la en la argumentación y para eso hay que incluir esas preguntas y como siempre les digo este ensayo de historia del tiempo presente entonces es fácil guiarse por preguntas que que son súper buenas son preguntas de análisis que dan para para complejizar el trabajo pero que a veces se escapan un poco de de la historia y se van hacia otra hacia otros lados pero en el caso tuyo y Paloma las preguntas están súper buenas solamente le agregaría una pregunta de 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 contexto de vincular esto y también como vieron en la en la prueba una de las preguntas tenía que ver justamente con cuál era la novedad de como de de la América Latina reciente entonces siempre en en sus ensayos tienen que cuestionarse eh si este neoliberalismo por ejemplo que que está en los años noventa ha modificado o ha o ha alterado estos procesos que ustedes están estudiando por ejemplo si la los problemas con la afrodescendencia con la eh han 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 cambiado han variado o o se ha modificado en el en los últimos treinta años por ejemplo siempre es importante que se pregunten por el tiempo porque ahí se están preguntando por preguntas históricas así que eso te aconsejo como que puedas incluir algo así en en las preguntas gracias profe de nada Nicolás ¿cómo vas? hola profe hola eh yo creo que bien más que nada quería orientar mi problemática en torno a lo que es el el al concepto de desarrollo desigual pero más en el territorio en Argentina que era más en las provincias de Buenos Aires y de Córdoba y eso ¿quieres hacer una comparación entre Córdoba y Buenos Aires? sí porque siempre siempre es como la la en en Argentina está como la lucha entre entre las provincias y la capital y y Córdoba es como una de las provincias como más fuertes en relación a la capital sí así mismo y quería tomarlo como desde los también desde los 90 pero no sabría hasta donde ponerle fin por así decirlo a la investigación pero yo creo que ahí para para hacer el corte temporal ahí podrías ocupar las fuentes pues depende de lo que te digan las fuentes hasta qué año estás revisando material más o menos yo primero para partir acerca de los 90 por el tema de las reformas estructurales que aparecen en Argentina y aún no he revisado como mucho hasta aquí pero yo creo que hasta lo se menciona mucho quizás las crisis más o menos como de la década del 2010 puede ser por ahí sí pues al final tú pones el pones los marcos temporales siempre y cuando se justifiquen así que y también las fuentes a veces una buena justificación si encuentras material como la mayoría del material lo encuentras hasta el año 2010 mejor que fijes el el marco temporal en el año 2010 ya y qué preguntas tienen en relación a eso tenía como una pregunta de cómo orientarlo por ejemplo a lo socioeconómico quería ver como de qué manera ha repercutido a nivel socioeconómico el desarrollo desigual en las provincias de Buenos Aires y Córdoba pero más o menos eso tengo sería más como a los efectos de las políticas como económicas o sea en el marco de las políticas económicas y cómo ha repercutido eso en el desarrollo desigual para mezclar como concepto eso sería cómo cómo el desarrollo desigual a cómo cómo se ha modificado cómo se ha intensificado o no esa sería tu pregunta sí una buena pregunta y con esa pregunta tienes suficiente para desarrollar todo el ensayo como le dije a todos además trata de de incluir esta pregunta que 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 incluya lo lo histórico el marco el marco general del curso tiene que utilizar como marco teórico el marco general del curso más que nada sería por ejemplo identificar cambios y continuidades puede ser por ejemplo sí una buena pregunta simplificar cambio y continuidades y y todo en relación al marco temporal que estamos estudiando a la novedad de las reformas neoliberales en los últimos 30 años ya así que eso sería súper bien ya gracias perfecto de nada Francisca cuéntame hola yo en realidad como todavía no tengo definida una pregunta pero lo que quiero hacer es trabajar el rol de las mujeres en las guerrillas como y compararlo quizás de cierta forma entre las FARC y el ejército zapatista como eso me gustaría poder hacer es interesante aunque yo lo veo un poco complicado igual por las fuentes porque siempre las comparaciones son requieren harto trabajo alcanzarás en dos semanas a hacer eso qué piensas tú no sé por lo mismo tengo igual las dos opciones de las FARC y el ejército zapatista entonces porque igual he visto que hay harta información por ejemplo de las mujeres guerrilleras de las FARC pero de las zapatistas no he encontrado tanto en realidad entonces quiero partir como haciendo la revisión bibliográfica de lo que sale de las mujeres de las FARC y no sé como yo creo que que a eso como destinarlo y cuál sería tu pregunta una pregunta histórica en relación a eso como de que sea del tiempo presente cuál es el rol de las mujeres en las guerrillas del siglo veintiuno en realidad está bien pero ahí está implícita como la idea del curso porque sería como como hay un nuevo rol primero cuestionarse si hay un nuevo rol de las mujeres en la guerrilla del siglo veintiuno y cómo se vincula esto con las transformaciones globales que han ocurrido en América Latina si tienen que ver con con este nuevo rol de las mujeres que que han ocurrido o es más bien algo particular de las FARC siempre hay que preguntarse como por las generalidades y las particularidades porque eso también es parte del ejercicio de análisis historiográfico así que sería preguntarse eso ya porque igual por ejemplo perdón y a lo mejor si te estás preguntando si una particularidad o una generalidad ahí podrías incluir brevemente algo relacionado con el ejército zapatista también pero ponerlo como algo así como como agregado al análisis no como parte del eje central del ensayo ya sé que eso es no sé si tienen más dudas al respecto no porque por mientras estoy leyendo entonces como que yo creo que como con la pregunta tenía dudas pero ya como me cambió la primera parte ahí como queda me da pie como para poder hacer la investigación no sé eso gracias ya que bueno entonces que te haya quedado más claro ya Víctor ¿qué puedes contar? hola bueno mi tema es la migración éxodo de Venezuela que se produjo en el 2015 aún no he comenzado cómo a desarrollarlo estoy buscando bibliografía pero las preguntas estarían relacionadas como a las causas y consecuencias de este problema ver los aspectos históricos económicos políticos sociales y qué pasa en la actualidad está súper interesante y y contextualizarlo con el panorama político de América Latina nosotros nosotros todavía no no recuerdo si hemos tenido una clase el jueves de eso de de panorama político de América Latina hemos hablado en general de de la debilidad de las democracias no hemos hablado mucho de las dictaduras por ejemplo yo el a vuelta de a vuelta del del mini receso que van a tener la próxima semana voy a ver justamente un poco de eso de política pero no vamos a justamente no vamos a ver a 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 pero es un fenómeno bastante parecido al que ocurre en Venezuela a pesar de que es un ícono de de la de los dictadores de izquierda en en Latinoamérica entonces súper importante que puedas situar tu investigación en 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 el marco de de estos dictadores de izquierda latinoamericanos por ejemplo y además que en los años noventa o sea en el año noventa en el año dos mil hubo como un un auge de la izquierda en latinoamérica el más o menos a mediados del dos mil dos mil cinco dos mil siete hasta el dos mil diez y después del dos mil diez en adelante vino como como la contraparte como un auge de los de los gobiernos de ya más de derecha en la América Latina que es lo que tenemos en la actualidad tenemos muchos gobiernos de de derecha en América Latina entonces sería bueno darle un contexto por ahí así que puedes para eso revisar la la bibliografía que está en el que está en el curso que en en el programa que igual aparece harta información al respecto como para que te puedas guiar por eso perfecto gracias ya sigue eso Víctor María ¿cómo vas con tu ensayo? hola profe hola bueno el tema lo tengo definido que es el tema de la neoliberalización y estaba viendo como que las preguntas orientadas como en cómo revisar en cómo en clave histórica estos procesos sociales como revisar como la cuál es la relevancia de darles como una definición histórica proceso como con harta carga social sobre todo teniendo en cuenta que no son como bien definidos cuando se estudian por así decirlo porque se utilizan como muy al azar así como que siempre se hace alusión del neoliberalismo pero nunca se encasilla dentro de una definición como más de forma metodológica por así decirlo y para contextualizarlo un poco más y como en un espacio más temporal como me gustaría revisar como la la relevancia de revisar este concepto digo cuál es la importancia de revisar este concepto en Latinoamérica actual porque claro estuve revisando unos libros y hablan del neoliberalismo pero se habla como algo como muy de los 60 muy de los 70 o sea entonces por eso quiero orientar las preguntas como a la relevancia del concepto a nivel histórico más que social no sé si me expliqué bien si estaba dudando ellos sobre si el ensayo podía ser tan teórico justo ahí llegó yerco me podría ayudar a orientar a María no sé si escuchaste lo que estaba explicando ella no 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 alcanza a escuchar bien pero entré un ratito ahora salí antes de mi reunión así que pasé a saludar justamente si soy útil en algo si es que María estaba proponiendo su ensayo y decía que ella quería revisar como el concepto de la no sé si entendí bien de la neoliberalización en Latinoamérica actual el concepto hola chiquillos chiquillas como están espero que que bien el el concepto María lo va a operacionalizar a partir de algún algún elemento en específico es que en un principio había pensado como hacerlo referente como al tema educativo como ver cómo se ha ido neoliberaliz me cuesta decir el concepto neoliberalizando en el contexto educativo y como hacerla como la revisión como latinoamericana de cómo va evolucionando la educación en torno al neoliberalismo cómo se neoliberalizó igual como que el profe me dijo que tuviera cuidado con eso y que tal vez podía revisarlo más como el concepto darle como una definición histórica entonces por eso descarté darle el enfoque más hacia la revisión como en torno a la educación latinoamericana claro yo creo que en ese en ese sentido María lo que lo que se podría hacer es revisar la la implantación el desarrollo de políticas públicas de corte neoliberal en algún país en específico por ejemplo a propósito de una instalación neoliberal porque es complicado hablarlo así como más en general como el desarrollo neoliberal en América Latina porque obviamente como dice Erika te va a llevar algunos elementos que son de carácter mucho más teórico entonces te invitaría a revisar algún proceso de instalación o reformas educativas que tengan esa impronta neoliberal por ejemplo las tensiones que se generan a propósito de ese proceso de neoliberalización igual podría entonces agarrar el tema educativo finalmente que era como muy pronunciable sí podría volver a eso pero no tan amplio digamos revisarlo en algún momento en específico reforma educativa no sé políticas más sectoriales neoliberales en eso no habría ningún problema digamos pero discutir también eso ya porque precisamente el neoliberalismo su caballito de batalla ha sido por ejemplo la ampliación de cobertura educativa el aumento de matrículas por ejemplo pero eso no necesariamente ha conllevado una discusión profunda en torno al elemento de calidad por ejemplo entonces ahí se podría hacer algún elemento revisar reformas educativas que están en clave neoliberal definiendo qué sería una reforma neoliberal cuáles son los principios que se aplican ¿vale? ya perfecto sí perfecto sigan conversando nomás yo entré a saludar y a acobuchar para ver en qué están sí estábamos revisando estábamos revisando uno por uno cómo van con su planteamiento del problema que van a trabajar en el ensayo y las preguntas que están realizando así que ahora le toca a Philip que estuvo la semana pasada la semana pasada tuvimos poca audiencia habían dos nomás en en clase así que estuvimos hablando con Philip así que ¿cómo te ha ido con el ensayo Philip? lo he intentado de empezar a escribir como un borrador para saltar ideas mi pregunta es ¿cómo se ha estructurado el urbanismo de Río de Janeiro bajo el neoliberalismo? ¿qué cambios se han generado en las favelas? ¿qué nuevos problemas surgen? ¿y cómo ha sido la relación entre Estado mercado y sociedad? argumento que el urbanismo responde a ciertas condiciones sociales políticas y económicas o condiciones históricas si se quiere señalar y de ahí voy a ver los cambios que se han generado en la ciudad más o menos como si existe un tipo de ciudad neoliberal eso más que nada sí está súper está acotado está sociedad no problemática Erika ¿puedo preguntarle algo a Philip? sí sí Philip ¿qué está qué texto está revisando? estoy revisando la ciudad de la encrucijada neoliberal urbanismo mercado céntrico y desigualdad socioespacial en América Latina de Walter Bright este me ha servido bastante porque bueno más que nada habla de Smith y de Harvey la teoría déjeme un momento por favor porque tengo que buscar la teoría económica de las favelas que señala de que por ejemplo en el último tiempo las favelas ya no se construyen por una lógica de la necesidad no es que personas pobres vengan a la ciudad a gente común resumen bastante acotado a construir favelas o viviendas y no más que nada lo que pasa hoy en día es que muchas personas seguían bajo lógicas de mercado o sea muchas personas las favelas que ya están construidas las empiezan a mejorar y de ahí las venden usualmente o las alquilan eso estaba se ha dado como un mercado informal de vivienda estoy viendo segregaciones sociales en Río de Janeiro y pequeña historia de las favelas en Río eso más que nada son como mis textos ya super super oye y en relación a eso entonces te va a enfocar en las favelas pero va a haber como los nuevos fenómenos en torno a las favelas también ese es mi problema porque yo quiero ver como el urbanismo en Río de Janeiro pero no puedo hablar como del urbanismo en Río de Janeiro sin referirme a las favelas porque son como la parte como una parte constitutiva entonces a veces me cuesta me ha costado por ejemplo a veces señalo la creación de un estadio o de bares que se ha dado de teles en el último tiempo por el tema de los Juegos Olímpicos o el potenciamiento del turismo en Río y esto ha incrementado por ejemplo el valor el valor inmobiliario de algunas favelas o de algunos espacios de favelas ya que se encuentran cerca de estos hoteles o barrios más de lujo entonces ahí como que tengo que hacer esta interrelación espero que se entienda es como no si se entiende se entiende pero tienes como que estar acotado constantemente para que no te vaya yendo a otra a otras partes que tu problema de investigación está asociado precisamente a comprender las favelas como un fenómeno en el marco de un urbanismo neoliberal por lo que entiendo por lo que me estás contando ya hay otros autores también que te pueden servir para que le dé una miradita una miradita está después si quieres me escribe y te puedo mandar algunos artículos de eso está Axel Bordoff ya que es de la Universidad de Isbro está también Michael Janoschka que tiene textos sobre la ciudad latinoamericana y Rodrigo Hidalgo también que es chileno pero escribe harto sobre sobre el urbanismo en general en América Latina Rafael Sánchez de la Católica que igual escribe sobre América Latina así que te puedo mandar algunas cositas por si necesitas como orientar sobre todo en términos de segregación fragmentación socioespacial en esos términos ¿vale? vale que no sé si meterme tanto en el tema de la segregación porque ahí creo que me estaría yendo más como a lo social o como por ejemplo también el tema de la gentrificación es que la gentrificación en ese caso no aplicaría yo me estoy refiriendo pero sí podría podría citarlo quizá a un comienzo Philip cuando hablas del urbanismo neoliberal propiamente tal ¿cuáles son sus características? porque por ejemplo te podría ayudar harto el texto hay un texto de Axel Bordoff que es modelar la ciudad latinoamericana y habla como de tres características que tiene la ciudad latinoamericana y ese te podría servir como un comienzo para situar y de ahí tú profundizas en el tema ¿cachai? como para evitar irse a tantos lados y se complementa súper bien con los textos que tú tienes también así que ahí lo revisa y ves que te sirve de eso ya ahí lo voy a escribir ya bacán bacán pero buena buena cosa está bien armadito sí con Philip ya habíamos hablado harto antes así que por eso yo me esperaba que ella tuviera armado más o menos su ensayo listo que lo tuviera ya más armado los otros chicos no estuvieron viniendo a la a la tutoría porque estuvieron ocupados con la prueba ya Montserrat verdad sí a mí me costaba un poquito encontrar temática porque generalmente trabajo en temáticas de infancia y como que no sabía cómo acotarlo a Latinoamérica pero me quedé con hambre y migración infantil en México esa es como mi temática y eso tengo y qué preguntas te haces en relación al hambre y a la migración la verdad es que estaba pensando en darle una mirada de cambio respecto a las políticas de Trump y las nuevas políticas como de Biden y cuáles iban a ser las consecuencias que esas podrían traer a la migración y al hambre en México sería como entonces el marco temporal de la de tu ensayo qué abarcaría más o menos desde qué año aún no lo tengo claro porque si hablamos de Trump Trump desde cuándo que está en el poder o sea estuvo en el poder estuvo dos periodos sí pero lo que pasa es que también hay poca documentación uno uno nomás estuvo entonces es muy reciente porque por ejemplo Biden ahora ha tomado medidas para la migración pero son las medidas que estaba haciendo en los primeros cien días de gobierno como que eran medidas incipientes nomás o sea dijo que iba a estar abierto a la migración a recibir gente pero dijo pero no todavía que estaba modificando el sistema migratorio para poder admitir a más gente dentro de las fronteras de Estados Unidos y no criminalizar tanto la migración pero igual son son datos súper recientes que han estado más que nada en la prensa no se han visto efectos todavía en relación a eso como para hacer un análisis del cambio de Donald Trump a Biden tendríamos como algunas luces nomás en relación a eso pero podrías irte más atrás para ir revisando las causas los factores de migración por eso sería importante que lo situaras en un en un en un periodo o si desde o si desde el neoliberalismo a eso se ha intensificado se ha atenuado qué es lo que ha pasado en relación a eso ya voy a seguir buscando entonces para tener una tecnología más exacta si eso te podría decir yo y lo importante también qué fuentes piensas utilizar para el ensayo es que hasta el momento solo estaba revisando prensa porque así como artículo de lo que yo quería no había pero o sea más allá de que artículo como tal había muchos decretos como de la UNICEF o como textos que como donde la UNICEF no escribe pero es como como un regente que al final son como artículos de la UNICEF y algunos de la migración infantil un problema acuciante que son del licenciado mexicano que son del 2009 y otro que también era de la UNICEF que era población y desarrollo panorama de la migración internacional en México y estaba revisando también de nutrición infantil en comunidades más aguas con migración masculina internacional en México central que también enero del 2009 eso bien pero ya tienes por lo menos un un corpus de de fuentes igual no sé si Hierco tiene alguna alguna otra fuente que le pudiera sugerencia de fuente para Montserrat o sea gracias Erika más que más que sugerencia de fuente preguntarte Montserrat dónde dónde estaría situando el análisis en este caso porque claro por lo que comenta Erika sería en este caso la migración en México Estados Unidos como esa es la problemática sí en donde una de las consecuencias también importante de la migración es el hambre infantil y como eso lleva a que la como la migración sea más juvenil y al mismo tiempo los hijos de esa migración juvenil también son infantes de edad temprana entonces entonces como un ciclo como vicioso por así decirlo en donde lo más afectado siempre va a ser la infancia creo que creo que ahí hay un problema interesante o sea el rol de los el rol de los niños niñas en general por ejemplo o el lugar que ocupan en las políticas de migración por ejemplo podría ser interesante como para ir acotando porque a propósito de lo que decía Erika una de las de las mayores consecuencias y discusiones también de la administración Trump fue precisamente la separación de familias ya ustedes recordarán esa imagen bien impactante en Arizona por ejemplo un estado súper conservador frente a la migración ya donde se generaron verdaderos campos de concentración en la en la bodega de Walmart por ejemplo no sé si lo pudieron revisar ahí pero digamos las personas estaban separaban a la familia dejaban a los niños en una especie de jaulotas ya a las personas también para qué decir entonces obviamente me parece que una pregunta súper interesante Montserrat qué lugar ocupan las discusiones de la infancia por ejemplo en esta política y cuáles son los efectos que traen estas migraciones también para los niños y niñas ya a lo mejor es cerrarlo mucho hablar al tiro del hambre por ejemplo puede costar un poquito más ir encontrando antecedentes en torno a eso pero sí preguntarte sobre el lugar que tiene la infancia de la discusión migratoria entre Estados Unidos y México me parece que sería fundamental digamos UNICEF tiene varios documentos ahí hay varios lineamientos puede encontrar noticias prensa ¿ya? y obviamente también puede incorporar lectura del curso en la medida que la migración México-Estadounidense también va a estar dada por el mismo ordenamiento de la geopolítica del capital también ¿ya? está relacionado con la precarización de las condiciones de trabajo en México a propósito por ejemplo de elementos como la maquila el avance de la violencia política también y que Estados Unidos sigue representando un espacio para la realización de la vida también en función de una gran comunidad latina que existe entonces puede situar el problema de una manera mucho más amplia puede utilizar texto ahí y preocuparte sobre el lugar que ocupan las discusiones de la infancia en torno a las políticas migratorias en México estadounidense yo creo que ahí sería mucho más fácil abordar que más que concentrarlo al tiro en la experiencia del hambre porque ahí obviamente documentos van a faltar pero no quita que puedas tocar la temática no sé si te te ayuda eso Monserrat aún más como el trabajo que tenía que igual estaba bien disperto así que así que así que es bueno bueno así en conjunto como están trabajando con Erika también no hay problemas que puedan mandarnos un correíto el problema del ensayo que ustedes están viendo recibir otra alimentación así que no hay problema y aprovechan que tienen a Erika también este año solo para sus ensayos así que pueden mandarle correo ahí y solicitar reuniones y otras cosas así y ha estado baja la asistencia pero son como los chicos de siempre los que vienen a la a las reuniones de de ensayo pero yo veo que han avanzado harto por lo menos por lo que hablamos hoy día me quedo más tranquila porque estaba yo un poco inquieta con el ensayo porque veía que no tenían preguntas que estaban todavía definiendo el tema que no sabían nada pero han avanzado los chicos sorprenden siempre al final yo creo que simplemente no le estaban dedicando tiempo porque estaban haciendo otras cosas así que bien pero yo creo que con eso ya estamos ya hablamos todos ya hablamos con Jorge ¿y el resto cómo está Erika? ¿bien? el resto no tengo idea de cómo ¿no de los chicos que están acá? ¿ya tienen tema? sí ya hablamos hablé con todos y revisamos sus preguntas su tema de investigación ya lo tienen bastante acotado todo ya que bueno buena buena cosa así que yo y habíamos visto hoy día también la norma y referencia bibliográfica pero yo les mostré brevemente un PPT y se los voy a subir a Cibedu porque prefería prefería que viéramos esto de que dejen bien definido su problema y sus preguntas antes que estar como media hora explicándoles cómo citar en APA porque eso en realidad es seguir un manual nomás sí hay una página también se las voy a anotar acá Erika en el chat para que se las pueda enviar igual a los chicos que es la guía APA que tiene la católica y lo bueno que tiene es que al lado te salen referencias cómo puedes citar distintas distintas fuentes sale como mucho más fácil encontrar salen páginas web periódicos fotografías revistas tesis sale como los ejemplos súper claritos por si tienen dudas sobre cómo citar algo entonces ahí también lo pueden encontrar es súper sencillo ya súper entonces como les decía Jerko estoy ahí dispuesta disponible en el chat en el chat en el mail para que me escriban a medida que vayan avanzando ahora en esta semana de receso sobre todo que yo creo que van a avanzar en el ensayo que me escriban por cualquier duda a mí ayer con el profesor Almonacid para que le solucionemos un duda y sea un apoyo pero recuerden que yo estoy principalmente para los ensayos así que cualquier duda consultenme a mí nada más y yo voy a estar disponible para ayudarlos en la medida que les surjan dudas preguntas y el ensayo se entrega el veinti veinticuatro ¿eso quedó la calendarización? no me acuerdo el día preciso creo que era el veinti algo no lo digo al tiro estoy revisando el cronograma el último actualizado que está en Cibedus por si acaso para que lo puedan lo puedan revisar dice fecha entrega el veinticuatro de junio así que queda tiempo tiempo no lo quisimos dejar en la semana de pausa lectiva porque me imagino que tienen varios trabajos en esa semana de pausa lectiva así que a la siguiente a la siguiente tienen que entregar ¿ya? y la prueba quedó para el último día para el ocho de julio así que va quedando poquito pero ánimo no más chiquillos chiquillas sí estaban preguntando al inicio de la clase para cuándo iban a estar las notas de la primera prueba ¿cuándo dieron la prueba? la semana pasada recién ya querían saber las notas ah yo cacho que las notas cuándo irán a estar el a ver esta semana no está tan cargada yo cacho que de aquí al lunes van a estar las notas ¿por qué están tan asustados que les fue mal? ya voy a tratar de tenerlas lo más pronto posible todo el semestre me tiene asustado tranquilos tranquilos les va a ir bien ya yo cacho lo voy a tratar de tener de aquí el lunes si las tengo antes se las enviamos para que puedan revisar ya las imprimí al menos así que eso es un avance así que después cuando tengamos las notas daremos un horario de atención igual por si quieren por si quieren revisar ¿ya? pero eso ¿tienen más dudas? ¿tienen más dudas al respecto de los ensayos? sí tal vez lo último igual lo conversamos pero me sigue sin quedar claro yo en mi trabajo quería realizar como un poco los antecedentes lo señalé como los antecedentes y era como un pequeño resumen sobre la historia de la urbanización en Río de Janeiro eso está bien no corresponde según el tema quería realizar un pequeño resumen sobre la urbanización en Río de Janeiro sí ya porque sí o sea yo lo haría así muy resumido digamos no gasten muchas palabras en eso concéntrate en tu problema en tu problema nomás pero si al comienzo puedes hacerlo me parece que está bien digamos para comprender la dinámica en general ¿ya? pero después te concentra el tiro en lo que a ti te interesa no, claro unas doscientas palabras nomás no estoy hablando ah, sí pues sí está bien con eso no hay problema no es que no es que hacer quinientas o seiscientas ah, ya no, con eso no hay problema y coloca algunos trabajos de referencia ahí como para que uno sepa quién está leyendo ¿cachai? no, súper todavía no no hay problema ya y el resto están ahí Jorge Nicolás Paloma Fran que no lo no lo escuché que ya habíamos hablado todos ah, ya, ya ya me habían hablado de sus problemas de todos pero eso les decía que ya eran las últimas dudas si tenían dudas si no dejamos hasta acá la tutoría de hoy día y recuerden que después de la de la pausa lectiva vamos a tener clases vamos a tener materias igual que los días jueves vamos a tener el martes en la clase de de Centroamérica vamos a empezar a ver casos concretos de de aplicaciones de de ya de las cosas que hemos visto de de neoliberalismo de economía de política así que es importante su asistencia ojalá que voy a poner un aviso en el foro ahí para que para que se pongan las pilas con la asistencia de los martes el otro el otro martes tienen clase sí así que así que eso vayan si no las miran después un abrazo que estén bien cualquier cosa aquí estamos ah la Montse levantó la manita una consulta más técnica en el título del ensayo tiene que ir la temporalidad de la temática o solo el tema ojalá siempre la temporalidad ya para definir bien el problema de investigación vaya ya eso no quita que puedas presentar antecedentes anteriores pero el problema debe situarse en un marco en específico yo no tengo tiempo para que ahí la voz un abrazo que estén bien cuídense chao chicos que estén súper chao profes que tengan un buen día chao profes gracias chao profes cuídense ahí se va ahí sí ya ayer oye Erika hablé con o sea no hablé en realidad ay todavía está grabando ah chucha chao白 chame chao